buenos días bienvenidos a este su canal en tierra ajena si no me conocen yo soy andre gb una mexicana que regularmente está viviendo en alemania pero el día de hoy estamos aquí en francia y bueno el motivo por el cual estamos aquí se los voy a revelar en el próximo vídeo entonces por favor no se lo pierdan pero el día de hoy quise hacerles un pequeño vídeo tratando de mostrarles un poquito acerca de cómo es un desayuno francés porque la verdad es que yo la primera vez que vine y comí un desayuno francés fue como toda una experiencia es muy diferente a otras partes del mundo es muy peculiar es parte de su cultura y la verdad es que no es que sea muchísimo de un país a otro sobre todo por ejemplo en mi caso de méxico aquí y bueno se los voy a mostrar y Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.